Con el fin de que el Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo en San Isidro del General sea más aprovechado, es que la Municipalidad de Pérez Celedón abrió este espacio y la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa a los artistas. Patricia Sofeifa, Coordinadora de Gestión Cultural, dijo que la intención es desarrollar más actividades culturales y artísticas. Se está trabajando en la promoción de talleres dirigidos a todas las edades y también que se lleven a cabo actividades. Por ello, también hacen un llamado a las diferentes agrupaciones para que se acerquen a coordinar. De agosto para acá deben ir trabajando en ofrecerle a la comunidad alternativas. Primero, la gente tiene que conocer, tiene que aprender, tiene que disfrutar, que es primero las expresiones artísticas, pero también tenemos que ir trabajando en lo que es la herencia cultural que tenemos en el cantón, que son cosas relacionadas pero son diferentes como tal, porque nosotros, hay gente que no sabe que existen aquí cinco o seis exponentes de teatro. Nos desconocemos la cantidad de artistas que tenemos que van y hacen trabajos fuera de Costa Rica, que hacen a nivel nacional y no conocemos que están aquí en el cantón. Nosotros tenemos una infraestructura que es municipal, una infraestructura donde la administración municipal invierte recursos para que esté activa, para que se dé un servicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Diciéndole a los artistas, aquí hay un espacio, acérquense. Si tienen proyectos que es de interés cultural para este cantón, nosotros tenemos la mayor apertura de que ayudarles en la organización. La funcionaria precisó que trabajan también con la Comisión Interinstitucional de Cultura. Con nosotros, con el Ministerio de Cultura tenemos un vínculo, que es que pertenecemos a una Comisión Regional Interinstitucional de Cultura. Entonces, hay proyectos que este año tenemos que elaborarlos en conjunto, no solamente con él, con el ICODER, con la Universidad Nacional, con la UCR, con quien está aquí, el Museo, está la Escuela de Música de San Vito, sí, de San Vito, es exactamente. La CIMEN. La CIMEN, exactamente. Entonces, estamos trabajando en varios, que todavía esos proyectos no puedo informarlos porque están en proceso de, pero sí nosotros con don Carlos Vadilla, que es el director regional, tenemos muy buena comunicación, ya nos hemos encontrado en varios. El municipio espera que cada día la apertura de este espacio sea mayor para los artistas y organizaciones culturales.